Bueno, hoy estamos dando el inicio a todas estas festividades de diciembre. Yo pienso que haciendo una convocatoria, no solamente aquí a nivel municipal, sino de todos los corregimientos, vamos a estar allí presentes, vamos a estar llevando unas actividades muy importantes y que queremos promover la unión familiar. Porque yo pienso que es un mes donde es de alegría y debemos de verdad todos unirnos y saber que las familias deben de estar unidas para que puedan celebrar en paz todo esto. Sí, hay un cronograma muy importante, porque no solamente vamos a estar aquí a nivel del pueblo, de Calarca, sino también vamos a estar en todos los corregimientos, que son, cogemos mañana, nos vamos para el corregimiento de la Virginia, allí vamos a llevar actividades, vamos a llevar obras de teatro, para que los niños se diviertan y vamos a entregar unos regalos. Igualmente, toda la semana, todas estas festividades, ya las tenemos programadas, hay un cronograma que vamos a cumplir y yo sé que todos los niños van a ser muy felices, que ese es el propósito de la Alcaldía Municipal de Calarca. Ah no, me parece maravilloso para los niños que la Alcaldía se apersone y que estos eventos pues generen procesos o espacios de encuentro en la población calarqueña, sobre todo en la población infantil, me parece maravilloso que tengan en cuenta a los niños. Me pareció muy bonito, muy hermoso todo, porque se organizó bien, muy bonito.